voy a hacer mi querida apersonada durante todo el mundo a ver si eres un buen saco a su servidor tenemos un pina colada, margarita de aquí y cerveza, coco, hot day, spread que les puedo ofrecer a tomar sonache piñadas, piñadas, piñadas piñadas, piñadas, piñadas piñadas, piñadas 6 piñadas 8 mirame una pregunta una respuesta querían saber si me cambiabas mi tique perruno de carne no me puede hijo si tienes pollo pollo por el pollo se lo podríamos cambiar porque tienes que hacer un pollo de 15 dólares ¿cuánto? 15 dólares y 300 pesos 15 dólares papá, cámbialo, cámbialo ¿qué está pasando? el capitán dijo hola hola llamas y caballeros todos pongan atención a mi pirata vengan, aquí está de aquel lado ella tiene información importante sobre qué hacer en caso de emergencia de Vicendia Dume por favor preen atención a mi pirata te cuento esto aquí tiene información importante sobre qué hacer en caso de emergencia coco pasate por aquí porque cubrí toda la pantalla papá gracias coco ah, sí, vaya sería mejor buenas noches bienvenidos a la no me va a pasar en mochila porque vayan a la toma en nombre del capitán y su circulación les pedimos su amable atención pero los chalecos salvavidas se encuentran localizados en las áreas señaladas en proa y copa la manera correcta de utilizar el chaleco es la cintura se coloca el chaleco salvavidas alrededor del cuello se pasa el cinturón de seguridad alrededor de la cintura y se arrocha en punto en caso de saltar al agua se coloca la mano en la barbilla y el chaleco sosteniendo el chaleco en caso de alguna emergencia ubique al miembro en la circulación más cercana a usted les informamos que contamos con dos embarcaciones de apoyo así como equipo de punta en caso de incendio agradecemos su atención y disfrute su gusto gracias, gracias, gracias ¿le ha gustado? ¿le ha gustado? al final al final valoran y me dicen vale la pena pagar ochenta dólares ochenta dólares ochenta y cien dólares digamos pues con los quince que le pagaron adicional y Julio que no quería pollo no quería carne pues dijo hijo los guiles son en los peones en las áreas y después me gustó el pollo no escuches lo que le dijeron usted tiene que pagar 15 dólares después de los quince dólares preciera el pollo me regalaron dos ah, imagina usted como es ajá igual que la Nayeli que ayer le gustaba el pollo ah que alegría pollo imagínese que barbaridad pero está bien gracias porque pide que había plata y plata de vegetales Se le iba a agarrar yo, lo mismo que el pollo, ¿para qué va a agarrar el pollo? Pensé que los tickets ya los estaban intercalados. Seguramente, papá. Nunca había sentido tanto temor para ir a un baño. ¿Por qué pirata? Porque el vasco. Y ahorita le entré, verdad, y le juro que hasta me perdí. Porque está tan solo. ¡Tribulación! Sí. ¡Ay, esta alma! ¡Listo! Y mire, y luego ahorita que salgo, salgo así con movimientos que no sabe a nadie. Y luego me lavo la mano y luego salgo corriendo. Porque se me ha caído. Capitán, Capitán, ya llegaron. ¡En fin, piratas, vayas, vamos! Aquí van a empezar a preguntar que de dónde son cada uno, de Argentina, Colombia y todo eso. Bueno, somos el Salvador, tenemos que hacer una gran bumbia. Dempiramos de color, intelligence que la vamos un tolo. ¡Megás tu bici, GBS! ¡One, tolete! ¡Algo說 say yes! ¡chineeeeeeeEEEAH! Qué bueno que la hice en inglés, por que yo no hablo español. Ay, venga, dueto. ¿Qué pasó,DITH napas? Ella dijo y dijo hola! ¡Hola! ¡ Mittele aquí, Catholics! ¡Eh! ¡Y a todos los깁amos! Subt scol directly, Catholics! Todos. ¡No sé si y se espal. Yo sé qué hacía. ¡Si Dios que so, ella se contaba mucho yo! ¡Déganme! ¡En verdad quiero escuchar al mejor pirata! ¡Yay! ¡Si irlas disponibles! Hola, dígale, hola, hola. No sé qué digo, pero yay. O sea, que aquí el que no se sabe lo que dicen, hay que gritar. Hay que gritar, eso me trata, disfrutar y a disfrutar. ¡Y todos, todos digan ¡yeah! ¡Yeah! ¡Todos, todos digan ¡yeah! ¡Yeah! Gracias, mis felices, gracias, mis lindos padres. Y todos ustedes, están listos para la lectura. ¿Están listos para la lectura? ¡Yay! ¿Están listos para la fiesta? ¿Están listos para la fiesta? ¡Yay! ¡Yay! En cuanto lleguemos a mares abiertos, sus vidas cambiarán. ¡Oh! ¡Tú no penséis! ¡Y ahora es! ¡Un día de noche! ¡Piratas! ¡Paris! ¡Paris! ¡Que empiece la fiesta! ¡Let the party begin! ¡Yay! ¡Y todos vamos volviendo! ¡Ha! 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 ¡Hah! ¡Ha! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ide! ¡Ide! ¡Spongish! ¡Rom, rom, rom, rom ¡Filippine! ¡Bien a mí! ¡Bien a mí! ¡Bien a mí! ¡Aplaudimos! ¡A ver! ¡Lemántate! A ver de este lado Tú, arriba Dale, dale Lupillo Ven acá Lupillo Arriba, arriba, arriba Me lastimé la rodilla y no puedo estar profesional ¡Vamos! ¡Adale! 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 A ver de este lado Allá arriba ¡A ver de este lado! ¡Eh! 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 ¡A ver aquí! ¿Qué digo usted? ¡A ver! ¡No es que estamos que eso! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba Menégalo, menégalo, menégalo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Shake, shake, shake! ¡Eh, eh! ¡Posentos, vamos, 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 vamos! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Eh, eh, eh! Eh, para el cocinado hay pocos videos ¡Viva! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Grábalo otra vez! ¡Grapa los bichos también! ¡Aquí estén ahí en esta ocasión! ¡A ver! ¡Vamos a empezar con las piezas! ¡Let's start with the party! ¡Todo el mundo! ¡En sus lugares! ¡Póngase de pie! ¡Everybody! ¡En sus lugares! ¡En sus lugares! ¡En sus lugares! ¡En sus lugares! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo a pie! ¡Everybody! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡En sus lugares! ¡Allá arriba también! ¡No sé tú! ¡Come on! ¡Come on! ¡Y el momento de seguir mis piratas! ¡It's the time! ¡To follow! ¡My Pirate! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!